La Policía Nacional del Perú revela que el secuestro de la joven universitaria en Trujillo fue ordenado desde Chile. El policía José Zavala declaró que las ocho personas que participaron en el secuestro y que quedaron detenidas recibieron órdenes de Johnson Cruz Torres, Oscar Cruz Basilio y Rubén Vega, miembros de la organización criminal Los Pulpos de Trujillo, quienes actualmente se encuentran en el país de Chile. De acuerdo a lo mencionado por el jefe policial, el secuestro de la joven fue cuidadosamente planificado con antelación. Hace 15 días se descubrió evidencia de esta planificación en el teléfono de un adolescente apodado Paloma, quien estaba relacionado con actividades de extorsión contra instituciones educativas privadas. Maricielo Vega Castillo, alias Flacamari, quien es cuñada de la víctima, habría brindado información sobre todos los movimientos de la joven a su hermano Rubén Vega. Tras ser detenida, Vega Castillo delató la identidad del resto de los criminales involucrados en el secuestro y los detalles de la participación de cada uno de ellos. Este secuestro trajo momentos de terror a la familia, quienes fueron amenazados a través de llamadas con quitarle la vida a la joven si no pagaban 5 millones de dólares. Sin embargo, la Policía Nacional de Trujillo logró rescatarla y llevarla con su familia. Si deseas seguir manteniéndote informado, no olvides visitar panamericana.p, seguirnos en todas las redes sociales y suscribirte al canal de YouTube de Panamericana Televisión.